En el parqueo de CIFCO, empleados del Ministerio de Obras Públicas trabajan en el área de terracería en el parqueo de CIFCO para dejar listo el espacio donde se construirá el hospital provisional más grande de América Latina, que servirá para la asistencia a un aproximado de 2.300 personas que resulten afectadas por el coronavirus. Este hospital se compone justamente de dos partes. Una parte que es la adecuación del CIFCO, principalmente de los pabellones, y la otra parte que es la construcción de un edificio a tres niveles en el parqueo externo del CIFCO. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque la idea es tener la máxima cantidad de pacientes en cada uno de los lugares y estamos aprovechando todo el sector del CIFCO para poder tener la mayor cantidad de posibles pacientes de COVID-19. El ministro confirmó que existen 18 empresas constructoras que sometieron solicitud para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, esperan el proceso de selección que será dado a conocer en las próximas horas. Ya vinieron 18 empresas a conocer acerca del proyecto que vamos a realizar. De estas 18 empresas, algunas ya están presentando sus ofertas. Hemos hecho un comité evaluador y con estas ofertas nosotros vamos a tomar la decisión de cuál empresa va a ser la adjudicada. Obviamente tiene que reunir todos los requisitos técnicos que nosotros estamos solicitando y también que los precios estén entre los precios del mercado. La construcción del hospital con todo su equipamiento está valorado en 70 millones de dólares. De estos, 5 millones serán para la construcción de la infraestructura y el restante para el equipamiento. Además, la compra de los materiales está siendo auditada por la Corte de Cuentas de la República. Y se ha designado un equipo técnico, tanto de las ICIES como de la Corte de Cuentas, para poder auditar todos los procesos de compra, tanto del equipamiento médico y el proceso de contratación de la infraestructura. El viceministro de Operaciones, Francisco Alavi, hizo un llamado a los salvadoreños a poner de su parte para seguir la cuarentena domiciliar, así como las medidas higiénicas, como el lavado de manos. Los esfuerzos que se están realizando son grandes, la población está siguiendo todas las medidas de prevención, el distanciamiento social debe continuar para que la vida de los salvadoreños no sea afectada. Sabemos que van a haber inconvenientes, sabemos que en su momento la población tiene dudas sobre ciertos manejos, pero debe tener la confianza que esta administración y este gobierno está haciendo todo en base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La construcción del hospital provisional más grande de América Latina estará completado en un periodo aproximado de 75 días y una vez pasada la crisis, el equipamiento de este será distribuido en todos los hospitales de la República del país. Edgardo Portillo, TCS Noticias.